Bueno, vamos por la puerta. Buenas noches, muchas gracias. Los que preguntaron por los discos... Mañana el CAF, sí señor, ahora lo voy a decir. No sea delante, no sea impaciente. Los discos están ahí en el puestito que atienden gentilmente Laurita Genlote. Hay promociones, hay remeras, hay de todo. Merchandising, maestro. Qué palabra. Merchandising. Sí, el 12, mañana. Mañana mismo. Después del festival, después de que ven a Cucuse y a toda la gente que va a estar mañana, se van en caravana para el Club Atlético Fernández Fierro en Sánchez de Bustamante, 764, en el barrio de Labasto. Todos los que digan que estuvieron esta noche acá y la contraseña es Qué buena está tu vieja, en honor a Lucio Arce, que no puede estar en el festival, tienen dos por uno. Qué buena está tu vieja, es la contraseña. ¡Vamos! ¡Vamos, cuento! ¡Un, dos, tres! Escuchó que le decía que no se la tome, escuchó que se venía el silencio cruel, que la vida abría una nueva fantasía, donde sólo tú y él se dijeron cosas de las más besadas, se sintieron fríos en aquel salón, en el campo abierto, donde sólo tengo la tristeza de hoy. No cerres la puerta, si aún estás despierta, yo te quiero decir que aquí estoy. Y así decía. No podré seguir mucho tiempo arriba, veme como algo que se empieza a ir, si sangre mis manos con el peso en vano de este mundo tan cruel. En mi adentro tengo un lugar secreto donde quiero que entres y me puedas ver, sonriendo libre con mi mano abierta, esperándote. No cerres la puerta, si aún estás despierta, yo te quiero decir que aquí estoy. Y así decía. Bueno, muchas gracias a toda la organización del festival, gracias al sonido, gracias a Cholo, a toda la gente que quiere 24, que siempre nos está apoyando. Muchas gracias a ustedes por apoyar esta movida, por venir a vernos. Por eso, Orquesta Típica de la Bidú quiere dedicar este tango a todos los locos y a todas las locas, para que nunca más cerremos la puerta de nuestro corazón, para que nunca más pensemos que porque tenemos un poquitito así, no tenemos que quedar solos, para que compartamos nuestras vidas, seamos felices y saludo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.